¡Y en la pared es largo! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! 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 ¡Suscríbete! Un muy mal partido de Guillermo Ortiz, un mal partido de Garzón Torres e incluso el San Carlos se va a poner muy rápido arriba en un marcador en el minuto 15. Un gol que va a venir un centro y le va a cabecear el jugador cubano del San Carlos que ahorita se me escapa el nombre. Un terrible error de marca del herediano y empezaríamos entonces perdiendo un gol por cero. Más adelante va a venir una jugada de penal. Le cometen un penal al herediano y el encargado de tirar va a ser Jander Ruiz que de hecho tiró al estilo Panenka. Y empataríamos al minuto 31. El 1 por 1 al 34. Se va a pitar un penal para San Carlos para variar. Kenner Brown fue el que hizo el penal. Pero lo tiró saborido muy mal. Y bueno, muy mal, ¿no? Lo tiró bien. Pero nuestro portero Brian Segura atajó la pelota y se la dejó. Y al finalizar también se va a expulsar un jugador de San Carlos. Un trabonazo en una jugada donde llegan ambos jugadores a disputar la pelota. El de San Carlos llega con más fuerza. Y el árbitro decide sacarle la tarjeta roja. Entonces el herediano va a salir con un 1-1 en el primer tiempo. Y el equipo de San Carlos con un jugador menos por tarjeta roja. Para el segundo tiempo, algunos cambios. Entró Aaron Salazar, salió Jehwison Bennett. También salió Gerson Torres que tuvo un partido muy discreto, la verdad. Y entró Kenny Rocha. Y salió Jefferson Brenes y entró Luis Miguel Franco. Además salió José Guillermo Ortiz que también tuvo un mal partido. Y entró John Attack McDonough. No podrían hacer nada más. Realmente el partido terminaría uno por uno. El deano jugó todo el segundo tiempo con un jugador de más. Y aún así no pudo imponerse por encima de San Carlos. Ya son cuatro empates, cuatro partidos y cuatro empates. Del herediano que no quiere levantar definitivamente. Yo creo que sí nos está afectando tener tantos seleccionados. Pero el equipo no encuentra su mejor juego. Y esperemos que ya el equipo empiece a ganar. Y que Justin pueda ofensar a un once titular. Porque hemos tenido demasiadas bajas por selección o por lesión. Y a ver si el equipo levanta. Porque se están alejando mucho los punteros. Y eso no es bueno para el herediano obviamente. Se están alejando bastante. Y el herediano necesita ya ponerse en marcha para ver si logramos clasificar. Pero en fin, eso va a ser todo por este video. Los espero para el siguiente video.